Durante todo el día, ya después de las 10 de la mañana, y continuaron hasta la tarde, hasta que se finalizó con un sorteo, estuvieron representantes o promotores de la marca Stihl, una marca que ya tiene 85 años en el mercado. Y estuvieron realizando demostraciones de los diferentes productos en el sector corralón de la agrícola regional. Las motosierras y, bueno, otros productos más. Lo vamos a estar escuchando a Javier, que es uno de los vendedores o representantes de esta firma. Reitero, es Stihl y ahí viene la variedad de productos con los que se pueden contar. La gente, inclusive, pudo allí probar las motosierras, bueno, para llevarse una idea más acabada, ¿no?, de lo que esto significa, más allá de que pueden ir a la agrícola y, bueno, encontrar todo el asesoramiento. Vamos a escucharlo a Javier, uno, uno, de los vendedores que llegaron esta mañana aquí a Crespo. Bueno, estamos con Javier Cantón, bueno, de la empresa Stihl, hoy están aquí en Crespo, en la agrícola regional. Bueno, presentando una gama muy amplia, podemos ver, de sus productos. Bueno, ¿qué nos podrías comentar, Javier, de la empresa Stihl? ¿Cómo te va? Dale, buenos días. Muchas gracias, en principio, a la localidad por recibirnos. Bueno, nosotros somos de la compañía Stihl, que tenemos sede en Buenos Aires como casa matriz. Hacemos toda la distribución de nuestros productos a través de nuestras redes concesionarias. En este caso, la agrícola regional de Crespo, la encargada de representarnos acá en la ciudad y localidades aledañas. Bueno, y hoy por hoy lo que estamos haciendo nosotros es dándole un soporte técnico comercial a todos los usuarios finales que están vinculados con la agrícola, como para que puedan venir a evacuar todas sus dudas y poder conocer nuevos productos y toda la línea de productos que estamos en este momento presentando. Hoy por hoy un poco la categoría de productos más del día de hoy son las motosierras, bueno, porque el frío y demás cosas sí que son las máquinas que más están utilizando, ¿no? Pero también tenemos la otra línea de exhibición de máquinas, como sea la línea de motogodaña, la línea de sopladores, pulverizadores, hidrolavadoras, cortacercos, bueno, es todo lo que es la línea en general, ¿no? Y estos tipos de eventos generalmente se desarrollan, como te decía, como para poder tener un soporte hacia los usuarios finales para sacarse todas las dudas, básicamente. Claro, vamos a ser que por ahí el vendedor en cada uno de los lugares donde se venden, comercializan estos productos, tiene su tiempo para el potencial cliente, pero aquí, bueno, pueden probarlo y, bueno, eso lo hacen mucho más amén. Totalmente, una de las cosas de nosotros, justamente la importancia más grande de tener distribuidores para nosotros es justamente que tienen la capacidad, digamos, están permanentemente capacitados y están permanentemente entrenados para poder entrenarlo al usuario final. Pero hoy por hoy lo que estamos nosotros como haciéndole, haciéndole la parte del soporte, básicamente, y que pueda venir el usuario, tanto a probar la máquina, a consultar, y después todas las cosas un poquito más chiquitas, pero que son de vital importancia en el uso, como sea el tema afilado, el mantenimiento, el uso de los aceites, de los combustibles, de las cosas, ¿no? Así que básicamente eso. ¿Cuántos años ya lleva en el mercado la empresa Steel? Steel en el mundo está hace 85 años y en la Argentina está como casa matriz, que estamos aquí desde el año 99, estamos hace prácticamente 12 años, pero que se comercializan los productos Steel en la Argentina ya hace más de 40 años, que se comercializan aquí en la Argentina, pero como casa matriz, que es una de las cosas muy importantes en Sudamérica, porque solamente Brasil y Argentina están como casa matriz, o sea, somos personal netamente de Steel, y eso en parte es muy bueno, porque justamente el tener un, digamos, un contacto directo con los usuarios y la redistribución hace que estén en todo momento bien asesorados, básicamente, la gente, ¿no? ¿Y esa es una política de la empresa, de salir y recorrer la ciudad? Sí, para nosotros, si hay algo que nosotros, uno de los tres pilares más importantes, digamos, que tenemos es justamente el servicio, y poder respaldar a nuestros concesionarios que, bueno, de hecho lo hacen muy bien, nos representan de forma perfecta en la venta del producto, accesorio y demás, pero también que estemos nosotros con ellos acompañándonos justamente para que el usuario final también sepa que realmente cuando va a un concesionario tiene el respaldo de Steel en todo momento, ¿no? Así que estamos, también sabemos que son máquinas que tienen un cierto riesgo en su uso, por lo tanto también tratamos de asesorarnos en todo lo que es la parte de uso, como para que puedan llegar a ser un uso correcto y no producirse accidentes o demás cosas, ¿no? Básicamente eso. Bueno, hoy están atendiendo acá, pero mañana ya van a quedar los vendedores de la agrícola si a alguien le queda alguna consulta, ¿no? Sí, sí, por supuesto, invitamos obviamente a toda la gente que se acerque a la agrícola como para poder sacarse todas las dudas, hoy por hoy estamos en... durante este mes van a tener promociones de motocicletas.